Hola, hola mis amigos, buenas noches. Los saludo a su amigo de siempre, el sonido vampiro, el amante del bajo en Dallas, Texas. Bueno, de hecho ya estamos de regreso a YouTube, ya estamos de regreso a Sonidero Cevane. Y bueno, les traigo otro video, así es que esperemos que sea de su agrado. Hoy les traigo una nueva iluminación que acaba de llegar. La verdad que esa iluminación está de agasajo y de hecho ya la estrenamos allá en Pista a las Canchas. Estrenamos esta iluminación también terminando este video o en el transcurso del video, vamos a poner parte de videos a donde la hemos estrenado y esperemos que sea de su agrado. Bienvenidos. Bueno, mis amigos, como les decía, así es como dice el título, la verdad que esta iluminación, la verdad que está de agasajo, la verdad que es una luz increíble, ya la hemos trabajado aquí en Pista a las Canchas y la verdad, déjenme les digo que tiene un alcance, la verdad que es muy amplio el alcance, la verdad que más adelantito vamos a hablar de eso, aparte de que tiene iluminación láser, entonces la verdad que de agasajo. Bueno, mis amigos, bueno de antemano, sean bienvenidos a este video. ¡Suscríbete! 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 Y hoy les presento esta iluminación que tenemos aquí, esta iluminación la verdad que está de agasajo, esta iluminación ya la estrenamos en Pista a las Canchas y déjenme les digo que la verdad que esta cabeza móvil está increíble, está increíble, tuvimos un accidente con ella en un salón que tocamos, se nos cayó y por alguna razón se estrelló, entonces ahora tenemos que reparar ese daño, pero bueno, de ahí en fuera no se dañó la luz, está trabajando muy bien. esta luz, esta luz la verdad que es LED y la verdad que es un largo alcance, es de largo alcance, aparte de que tiene incrustados, tiene incrustados rayos láser y bueno, más a ratito lo vamos a sacar allá afuera para que vean como se ven a noches, pero más o menos les adelanto algo, el alcance de esta luz es de aproximadamente, el poder de consumo es de 180 watts, entonces la puedes conectar a 110, 220, pero el consumo es 180 watts, la verdad que es una luz que la la verdad potente, los rayos láser, completamente láser, es LED, láser y la verdad que, bueno es una combinación, trae rayos láser, trae lásers y también las luces LED, la verdad que es como le llamamos el HASS láser, la verdad que está muy estupendo, esta iluminación la verdad que la acabamos de adquirir, es complemento de la página Sonidero Cevane y la verdad que estamos orgullosos porque no pensamos, nunca pensamos, estudiamos todas las especificaciones de esta luz online, pero nunca pensamos que al traerla, trabajara increíblemente, entonces la verdad que, la verdad que es una luz increíble, yo se la recomiendo, así es que si tu eres sonido o DJ, en salones, la verdad que si quieres trabajar ese tipo de luces, no necesitas llevar mucha iluminación, con 4 luces, armas tu portería con 4 luces, configuradas con el DMX12, la verdad que te da los efectos que tu quieres, las escenas que tu quieras y la verdad que, como te digo, es de largo alcance, y la verdad que estoy muy contento con esta luz, no, como les repito nuevamente, no pensé que esta luz trabajara de esa manera, pero, la verdad que es increíble, fíjense que me llegó un mensaje a facebook, gracias a la banda sonidera, pues que nos sigue día con día en facebook, en youtube, gracias a los amigos, amigas que se suscriben al canal de youtube también nos pueden seguir, nos pueden seguir en la página de facebook, como sonidero se bane, y la verdad que en facebook nos han mandado varios mensajes, varios amigos sonideros y DJs, y el video anterior, la verdad que si les agradó mucho esa luz, de hecho, de hecho, al parecer ya algunos compañeros, este, están tratando de obtener la luz del video anterior que hicimos, y la verdad que estamos muy contentos, ellos tampoco pensaban que trabajara de esa manera, verdad, pero ya al ver el video la verdad que si, quedaron impresionados, nosotros también quedamos impresionados, con el video anterior, con este video la verdad que quedamos más impresionados todavía, y todavía ya tenemos 5 luces más que llegaron, y la verdad que la verdad que se las recomiendo a todos ustedes, la verdad que si eres un sonido que te gusta la iluminación te gusta hacer show de luces, para el público que te sigue, la verdad que te recomiendo las luces que estamos trabajando y bueno, esta luz, ahorita la tengo configurada en modo de sonido la vamos a probar, ahorita vamos a poner música, para que ustedes mismos vean los colores que tiene para que vean como se refleja la luz LED, y también los rayos láser que trae incrustados y la verdad, se den cuenta por sí mismos los colores que tiene la verdad que son increíbles y sobre todo el micrófono interno que trae para el sound es muy sensible es muy sensible, simplemente con la palma de la mano, con el tono de mi voz, empieza a activar y empieza a trabajar muy bonito bueno, como les decía también amigos me mandaron este mensaje ahí en Facebook, me han comentado a donde compramos nuestra iluminación y nuestro equipo de audio bueno, la iluminación la puedes comprar donde tu gustes manejamos, bueno, usamos diferentes marcas de iluminación usamos lo que es la BIM, usamos lo que es la Chauvet tenemos varias marcas me preguntaron a donde hemos comprado las trompetas que tenemos bueno, ese es otro video que estoy preparando para ustedes esas son cuatro trompetas cuatro cacerolas que vienen con su amplificador propio y la verdad que está muy bueno las hemos trabajado en pista a las canchas en varios salones aquí y la verdad que suenan muy bien aparte de que fíjense, aparte de que las puedes conectar a 4 ohms 8 ohms y 16 ohms imagínense, es increíble, ¿no? pero el amplificador lo hace todo tú ya no haces nada entonces, este... bueno, y sobre el audio a donde lo compramos bueno, ustedes saben el Servin Vega normalmente aquí pues lo... anteriormente lo conseguías ahora es muy difícil conseguirlo en las tiendas como... este... en Guitar Center ya es... ya es difícil conseguir el modelo que nosotros usamos hay nuevos pero más compactos, ¿verdad? pero ya a los Servin Vega anteriores el L36 ya en ese estilo creo que ya ya en esas tiendas ya no lo venden al menos que tu compañero de sonido DJ te los venda, ¿verdad? bueno, es... el equipo de audio se ha obtenido de diferentes maneras, ¿verdad? compramos por aquí tiendas por aquí por allá y todo eso bueno entonces por eso este... este... no tengo un... un lugar exacto en donde hemos comprado el audio porque lo hemos comprado en diferentes partes, ¿verdad? eh... bueno, eh... pero siempre mantenemos lo que es la misma línea, ¿verdad? de la marca de Servin Vega eh... también la marca de los JBL de los medios siempre mantenemos que sea la misma línea, ¿verdad? al igual que las trompetas y... bueno este... pero ese ya será otro video entonces ¿qué les parece? si me acompañan les voy a poner eh... para que ustedes mismos este... chequen el dato de este temita la verdad que este tema esta iluminación la verdad que está de agazajo eh... voy a proceder a apagar la luz y... vamos a poner música para que ustedes mismos aprecien eh... la iluminación ¿ok? sale y vale entonces vamos a apagar la iluminación y ponemos música y la apreciamos ahí está mis amigos así es como trabaja si alcanzan a apreciar la iluminación la verdad que ahorita van a venir los rayos láser ahí está color rojo color verde blanco azul si lo alcanzan a distinguir ¿verdad? la verdad que es una cabeza móvil estable de agazajo ahí está ahí está así es como suena vean que bonita luz ahí están los rayos láser ya salieron que el año de la sierra en la tierra baila por eso ven por eso que baila 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 por eso baila la cuchillada por eso que baila 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 por eso baila la cuchillada ¡Gracias! 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 Ahí están mis amigos, así es como se ve! ¡Bonito! ¡Bonito! ¡Gracias! La cumbre ya es mi tierra, es una generación, la cumbre ya es mi tierra, es una generación, que nació en esta sierra, arriba con eso, 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 que nació en esta sierra, ahí está mis amigos, ahí está, la verdad que así es como se ve, la verdad que ya apreciaron, la verdad que se aprecia de agasar esa iluminación, la verdad que como les digo es una, vean como con el tono de mi voz empieza a... Vamos a ir para allá afuera, vamos a llevarla para allá afuera y ahorita regreso con ustedes, vamos a ver allá afuera que está más oscuro, ahorita ya son las 8 de la noche, vamos para allá afuera y ahorita regresamos. Miren mis amigos, estoy aquí afuera de la casa y vean como se ve, me voy a alejar para ver si lo aprecian, a ver si alcanzan a apreciar, me voy a alejar más, ok, a ver si alcanzan a apreciarla, la luz, todavía no está muy oscuro, pero bueno. La verdad que como les decía es de alcance largo, no prendí las luces para que lo puedan apreciar, ahorita la puse en modo de prueba, se está haciendo un test automático. Si ven mis amigos, vean. Bueno, a ver si la alcanzan a ver, a ver mis amigos, ahí, ahorita la voy a poner, porque los, creo que la poseen, vamos a ver, vamos a ver la configuración, porque tiene que salir el rayo láser. A ver, vamos a... Ok, ya la, vamos a ponerla en... en música. A ver si podemos configurarla. Aquí ustedes la pueden configurar. Ok. Entonces, vamos a ver... Creo que... Ok, ya quedó. Vamos a ver. Oh, miren mis amigos, este es el rayo láser que les comentaba. No sé si le alcanzan a distinguir. Estoy tratando de enfocar para donde van a la iluminación. Andas valiendo ver... De este lado. Bueno, bueno mis amigos, me voy a regresar para la casa, que me está dando frío. Bueno mis amigos, ya estamos de regreso una vez más con el vampiro de Dallas, Texas, el original. Bueno, estuvimos un ratito allá afuera, pero... La verdad que como está lloviendo, no pudimos probar muy bien la luz, pero... Bueno, ya más o menos vieron, ¿verdad? Como... Otro comentario que nos mandaron en Facebook, y la verdad no quisiera meterme mucho en este aspecto, es sobre... varios amigos que nos mandan este... este video de México, o nos hacen los comentarios de qué opinamos de... Bueno, pues del ambiente sonidero allá en México y aquí en la Unión Americana. Bueno, ustedes saben, nuestra opinión, como me dicen, por qué... por qué aquí en Dallas, Texas, y no va mucha gente a los bailes sonideros, por qué, este... hacemos bailes. Pero la verdad, déjenme les digo que están equivocados, porque sí va... sí va público aquí en Dallas, Texas, sí hay... hay club de baile, hay público sonidero, y hay bastante. Y también hay bastante, sabemos bastantes sonidos. Entonces, creo que por ese aspecto, este... sí, este... el amigo, este... nos dio mal... este... o yo creo que no estaba bien informado, pero... Sí, aquí en Dallas, Texas, sí hay mucho público sonidero, como les repito, muchos sonideros, y pues todos hacemos el esfuerzo para seguir promoviendo el ambiente sonidero. Bueno, mis amigos, espero y les haya gustado esta iluminación. Bueno, qué más me queda decirles que... suscríbete al canal de YouTube, compártenos y activa la campanita para cada vez que subamos un video, pues, te llegue la notificación. También nos puedes seguir en la página de Facebook como Sonideros y Oane, claro que sí. Bueno, pues qué más. Próximamente vamos a tener nuevas luces que vamos a estar mostrando, así es que si te interesa esta luz, mándanos, si quieres saber más información de esta luz, mándanos un mensaje, creo que sí, y con gusto vamos a responder tus preguntas. Bueno, nos vamos... nos vamos con un fondo musical y que trabaje la luz. Ok, vamos a conectar la luz. Y con esto nos vamos, mis amigos. Bueno, espero que se la hayan pasado de agasajo. Así es que se despide su amigo de siempre, el sonido vampiro, el amante del bajo Andalas Tejas, directamente desde la tierra del bajo Andalas Tejas. Nos vamos, jóvenes. Comparte, suscríbete y activa la campanita. Bienvenidos. Bienvenidos. ¡Felicidades! ¡Cárdenas! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!